¿A poco ya empezamos? ¿Hoy no es Chuyota Films? No, no es Chuyota Films. Hoy es Matraca Films. Bueno, pues ya estamos al aire, ¿eh? Ya estamos al aire, nomás estamos haciendo un poquito de tiempo que se conecten más personas, gracias. Aquí es momento para que nuestros amigos invitados también empezaran a compartirlo de una vez. En lo que... Ya empezó, ¿eh? Ya estamos al aire, totalmente en vivo. Ya saben de qué se trata esta porquería de programa. Ese es el punto G de la política. Por 50 minutos estaremos estimulando los hechos políticos más relevantes de las ciudades, del Estado, de todo el país y, ¿por qué no, del mundo mundial? Con el único objetivo de provocarle a usted sarcasmos múltiples. Son las 2 de la tarde en punto. Ahora sí tenemos producción, ¿verdad? Porque cuando viene Chuy empezamos tarde, la chinga. Con la playera de Pepe el Toro. ¿Fue inocente o no fue inocente, carnal? Pepe el Toro. Sí. Eso, chinga. Fue inocente. Oye, ¿y luego saliste Primo Segundo, ¿ah, de Fernando? No, sí, hermano. Empezaron a revisar el nopal genealógico y salieron más hermanados. No, la verdad que sí me dio mucho gusto de recordar tantas épocas de la hiera aquí en Cuauhtémoc. Tanta añoranza. Sí, hijo. Oigan, bueno, ahorita ya estamos arrancando y algunos conectados. Gracias. Acuérdense que nos topamos de repente con algunas consideraciones técnicas como falta de cámaras, a veces el audio falla, a veces el internet falla. Entonces les agradecemos a todos y a todas, aparte que nos sigan, que nos manden algún mensajito si detectan algún tipo de falla. Y lo de la falla técnica, que no había papel en el baño. No había papel en el baño, cabrón. Y Robert, no había papel en el baño, Robert, de acá por Chuy. Y Chuy Gutiérrez trae. Se chingó ocho de barbacoa. Cuatro fueron de cachete. Y tres de seso. Oye, qué buena barbacoa esa, por cierto, Jesús. ¿Y eso qué? ¿Cuál fue? Los Navarro de la Octava. Los Navarro de la Octava. Bueno, pues un saludo a los Navarro de la Octava. Pasamos por Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, por si usted no lo sabía, se le conoce como la ciudad de las cuatro culturas. ¿Por qué? Obviamente por la población mestiza, por la población indígena, Cuauhtémoc se considera la puerta de la sierra, la población menonita será la tercera, y la cuarta cultura. Es que estamos viendo a ver de dónde, demonios, de qué planeta vino Chuy Gutiérrez. No sabemos. Estoy seguro que no es del planeta Tierra. Esa es la cuarta cultura que tenemos que descubrir de dónde. Oye, si de hecho, cuando llegan los aliens, vienen y investigan al güey. ¿Para qué tiene ese hígado? Mira, entre el hígado, los riñones, el procesamiento del intestino, cabrón. Hijo la chingada. Oye, estamos locienando en la humanidad, cabrón. La una es que es de mi bolsa, ¿no? Oye, ¿y los aliens le dejaron también esa playera o la conseguiré por otro lado? Claro, tonto. Los que tenemos visa podemos comprarla. Bueno, pues, gracias a las personas que nos acompañan, a todas y a todos. Y bueno, pues ya vamos a iniciar para respetar el tiempo de ustedes. Respetar el tiempo, por supuesto, de la invitada y del invitado. Y este, bueno, pues es momento de presentar, por supuesto. La parte favorita. Ya sabe usted. Ya sabe usted que los picos del rating, en el streaming, se disparan. En cuanto yo presento al rostro más bello que ha dado el Estado de Chihuahua. Él es el Mauricio Garcés de este siglo. Él es el charm, el sex appeal. Toda la envidia de los hombres, pero también el sueño de todas las mujeres. Quiero presentar a ustedes al sombrerudo más bello que ha dado la región de Chihuahua. Hace una encuesta practicada por los Hernández y los, ¿qué? ¿Cómo se llaman los otros que han gobernado aquí? Y Altamirano. Y los Altamirano. Pero no trajiste sombrero, carlón. No, no, carlón. No, 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 me lo van a chingar los Hernández o los Altamirano, güey. Dije, de pendejo me lo llevo. Son larguitos. No, se les da. Oye, mal iba entrando aquí uno, ya sabía toda la información de ellos. Está cabrón. ¿Cómo va a tener el pedo? Bueno, ya sabe usted a quién me refiero. Por supuesto, es la carcajada que provoca torsones en Palacio de Gobierno y en todo el sistema PAN. Quiero presentar al encantador de grillos, mi co-conductor y amigo licenciado, Fernando Ferni Villarreal. ¿Cómo andas, carlón? Hombre, qué gusto que digas. Ya no tuvimos a Pedro Pedro ni ninguna canción de ranque. No, oye, pero lo que yo sí quiero darle, primero que nada, agradecer a Miguel La Torre, que ahorita... No, 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 Miguel. No, 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 no. Ahorita Miguel La Torre, candidato. Gracias, Miguel. No, 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 no. Le fue tan jodido ayer el debate de Coparmex a Miguel La Torre, que dijo, mejor no voy con estos jueces a ayudarle a grabar, ¿no? Oye, muy contento de estar en la tierra de Bachini, y te voy a decir por qué. Porque desde que vi, se nota el cambio, se nota la alegría, se nota la carretera, se nota la infraestructura, se nota el turismo, se nota el desarrollo humano. Sí. Gracias a Mario Vázquez. Mario Vázquez. Hijo, supí. ¿Sabes qué, cabrón? Déjame, pongo de pie. No, no, por favor. Oye, Mario Vázquez, la neta, cabrón, mi reconocimiento, oye, métele un pinche peso, cabrón. ¿Pero por qué comentas de Mario Vázquez? Se está hecha mierda la carretera, güey. ¿Por qué, dice Fernando? Porque para el que no lo sabía, Mario Vázquez es oriundo, nace en Bachini, va Mario Vázquez, el que ahorita está pidiendo el voto para senador por el PAN, el que fue secretario de obras públicas de gobierno del estado. Bueno, la porquería de carretera para llegar a Bachini, va, no se imaginan. Es la porca carretera que he visto yo en esta gira, ¿eh? Oye, son como cuántos kilómetros, como 40. ¿Cuántos son, compañera? Son 30. ¿30 kilómetros? ¿De Cuauhtémoc a Bachini? De Cuauhtémoc a Bachini, va 76. ¿76? 76 kilómetros. Ah, pues teniste rapidito, cabrón. No podía echarle una cerveza, un trago a la cerveza porque se nos quede tanto pinche bache. No podía chingarte el burrito porque olvídate. Oye, cabrón, y mira con tanta belleza histórica que ahorita nos compartirá nuestra invitada de lujo, porque la neta, te hay que rescatar tanto. No, eso... Oye, es un municipio muy bonito, ¿eh? Y uno ha llamado al cabrón de Dibray, secretario de turismo, date una vuelta aquí, cabrón. Andas promocionando en Madrid, en Uruguay, firmando convenios por todos lados. No, pero... Son muy rescatables el tema de la revolución. No, pero anda... Con la gente bachinio. Pero Dibray anda muy ocupado porque su imprenta imprime toda la publicidad del pan. Ah, entonces ahorita andan en ching. Infladita la factura. Infladita la factura. Bueno, pero es momento de presentar. Tenemos invitada de lujo, Fernando. ¿A quién? ¿Quién nos está acompañando el día de hoy? Oye, fíjate que me quedó muy... Ya tenemos la oportunidad desde antes de tratar de agendar esta cita hasta que se nos hizo, como dijo Lucirito, una mujer profesionista egresada de la Universidad de la SAI. La verdad, una muy buena universidad. Un cambio general necesario. Necesariaísimo, güey. Porque mira, entre Juan Carlos, que es el más veterano de los candidatos, a nuestra invitada, pues hay un mundo de diferencia. El cambio, la alegría, la euforia. Y siempre, además, de darle las gracias a nuestra querida Yanet Domínguez, gracias por recibirnos aquí en el punto que... Yanet, gracias. Ah, cabrón. Yanet, muchas gracias por estar con nosotros. ¿O será porque de mí no? ¿Tú y Gutiérrez? No, porque Miguel Atorre está. O el pelu la torre. El pelu la torre. ¿Cómo estás? No, pues muchas gracias. Gracias, muy amables por haber venido, la verdad. Les agradezco. Que vengan y visiten nuestro municipio, que se den cuenta que existimos, porque yo creo que nadie nos conoce, nadie nos ubica donde estamos. No, cómo no. Que vean, porque les digo, ahorita, platicando antes de comenzar, les platicaba un poquito ahí de la historia de Bachíniva. Sí. Tenemos mucho potencial, como les comentaba, pero pues vemos que estamos en total, total abandono. Oye, platícanos tantito de la infraestructura aquí del centro, estamos bien aquí pegadito, lo logo al centro histórico aquí de Bachíniva. Nomás platícanos el tema de la iglesia y lo del obelisco, que son datos muy bonitos aquí, en cuanto nos sorprendió verlos. Sí. Oye, ¿la iglesia esa de qué año es? Mil seiscientos sesenta. Mil seiscientos sesenta. Somos uno de los municipios más antiguos aquí de la región. Y en esa época ya gobernaban y chingaban los Hernández y Altamirano. Más o menos. Ya estaba Mario Vázquez aquí, administrando, ¿o qué? El primer Altamirano fue un virrey de España. ¡Van a llegar! ¡No hay cortes! Y estos bellos ya decían, vámonos para Bachíniva. Ahí sí hay con queso las pinches gordas. De la historia de Bachíniva. En serio, ahora que decidimos participar en la política, pues a uno cuenta, y más bien en la desesperación. El atendido a la desesperación, la verdad es de risa, pero ya eso sí, nos van a ayudar a reír. Ver que tenemos tanta historia y tanto potencial en turismo, porque aquí no hay mucha actividad económica, todo el mundo se tiene que ir, buscar una vida mejor en Estados Unidos muchas veces, compañeros de la escuela que pues no están aquí. Y gente que estudia, pues se va. Es muy poca la gente que se queda. Sí. ¿Y a qué va? Pues tenemos historia. Digo yo, ahorita platicando, cuando alguien nos dice manzanas, todo el mundo decimos Cuauhtémoc. Dentro allá en Chihuahua, ¿no? Todo el mundo dice Cuauhtémoc, que es relacionada con la manzana. Pero en historia, en historia, aquí fue donde se plantó el primer árbol de manzana. En toda América Latina fue en Bachíniva. Y ese dato nadie lo sabe. O sea, no mucha gente lo sabe. O sea, para dimensionar el contexto y la importancia de esto. Chihuahua es, yo creo que es considerada la número uno a nivel mundial, ¿no? Sí. En cuanto a arbolitos de manzana, o sea, nos pone en un plano internacional. Y obviamente, bueno, pues este Cuauhtémoc, Guerrero, y no se diga Bachíniva, es donde se acaba la gran parte de esa riqueza, pues, industrial, productiva, agrícola, ¿no? Y, bueno, específicamente la manzana. Pero fíjense qué dato tan suave y tan padre para la gente de Bachíniva. El primer árbol en Latinoamérica, primer árbol fue aquí en Bachíniva. Creo que fue la bisabuelita de Mario Vázquez, ¿no? La que lo... No, por la pantalla. No, es que traía gusano. Traía gusano. Traía gusano. La manzanita. Estaba tan mala, pinche, mira. Tiene una ni floreciosa. Se gusanó. Se gusanó la manzana, pero luego creció. No, no, ya fuera pedo. Pero sí, el primer árbol de manzana de Latinoamérica es de aquí de Bachíniva. Y luego la riqueza histórica, como dices, sabemos que nos sobra riqueza histórica en el Estado de Chihuahua. En la época, ya después de la colonia, en el siglo XVI, 1500, y luego el XVII, se empieza a evangelizar, perdón, aquí a los pueblos originarios, y empiezan a crear iglesias. Y de las primeras iglesias que se construyen en el Estado es la de Bachíniva. Y está preciosa, por cierto. Pero dices que tiene un teco de los franciscanos, ¿verdad? Dijiste. Sí, 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 es de franciscanos, fundada por franciscanos. Órale. Y la historia que viene aquí de la iglesia, que tenemos en Bachíniva, que tampoco nadie conoce, a nivel nacional hay cinco obeliscos que trataron el tema de la revolución, el llamado a la revolución por Francisco y Madera. Sí. Bachíniva es uno, y aquí en la plaza tenemos el obelisco que hace honor a ese llamado. Tenemos mucha historia, tenemos mucho que ofrecer, pero nadie se da cuenta. Oye, Fernando, perdón, Fernando, tenemos otro invitado, ¿lo quieres presentar? Sí. No, pues es que ya lo abrieron la pinche cara de loco, como muy llamativo. No, venía discreto. No sabía si era Chuponcito o Cepillín, claro. ¿Dónde tiene las pilas la playera? O es solar. Oye, ¿dónde consigue esta chingadera? Mi querido Chuyín Gutiérrez, bienvenido. Gracias por la invitación a Pauhtémoc. Mi hermano. Mi querida cambiata. Obviamente, probamos mucho con Chuy porque es carnaleno, crean que le estamos dando carrilla. Mala fe. Jesús, gracias por acompañarnos. Ya tanto programa. Por traernos, desayuno, comida. No, la verdad es que sí, por llevarnos a regiones que obviamente tenemos que llevar el programa a regiones que a veces no, como dice Yanet, no se conoce por el cerco mediático que el PAN, que el Partido Acción Nacional ha montado. Y agradecemos, Chuy, que nos lleves por estas regiones. No, mira, sabes que yo, mi objetivo era promocionar una candidata que realmente debería de ser la próxima presidenta. No, va a ser, cabrón. Va a ser. Va a ser. Debería ser la próxima presidenta de aquí de Bachín. Porque ella no busca robar, gracias a Dios, no tiene la necesidad, busca realmente realzar todo lo que este municipio puede ofrecer. Es el objetivo por eso que insistía tanto con Yanet para que un programa como el suyo, pues, promocione candidatos que realmente tengan esa esencia. Con ese cambio generacional. Así es. O sea, tan necesario. Oye, lo podemos ya, lista, empezamos con todo. A ver, ahí va el primer tema. Me da mucha la atención, primero que nada, carnal, el obelisco. Gracias a Dios, pesa un chingo de toneladas, si no, ya se lo hubieran chingado. Sí. Mario Vázquez y las familias que ya tanto hemos mencionado. Para no volver a repetir al camino. Se veía Hernández, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, pues, partiendo de ahí, carnal. Oye, a ver. Vámonos a la historia, principalmente, de Bachín. Gobernada, si no me equivoco, por últimos 10, 15 años, entre priistas y panistas, ¿verdad? Así es. Con un presupuesto que tiene el gobierno municipal y con administraciones, dos panistas, entre Javier Corral y principalmente estos tres años de Marogenio Campos Galván. Pero aquí la pregunta principal es en este tema. A todos los municipios a donde vamos, hacemos esa pregunta. Sí. Dime ahorita, ahorita, en esta en la actualidad, una obra que esté llevando a cabo el gobierno municipal, junto con el gobierno del estado y otra, a lo mejor, el gobierno del estado juntos, solos. Solos. Una obra grande, magna, así que tú digas, esta es la señal de ellos. Sí, yo he visto que han hecho esa pregunta y, pues, si podemos ver aquí ahorita que entran ustedes, no hay una obra como tal. Hay un abandono total. Hay un abandono total. Para ser un municipio que ya tiene tantos años de historia, tantos años que fue fundado, que tiene las características que mencionamos y verlo en estas condiciones, la verdad, es dar vergüenza. Y tristeza. 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 No sé, no sé qué pase con las administraciones. Es por eso que decidí meterme yo aquí en este ámbito de la política, porque no quiero ver a mi municipio así. O será que yo que seré la única loca que le ve el potencial que tiene, porque tiene mucho potencial para ser explotado. Y no lo es. Estamos en un abandono, como dicen ustedes, desde carreteras. Hemos solicitado la carretera de aquí de Bachín y Baguerrero. Estamos a 27 kilómetros aproximadamente. Escasos 27 kilómetros de abrir esa carretera. Y no se ha hecho. Se ha gestionado. Y todo el mundo dice, no, sí se ha gestionado. Y es una carretera que se va a hacer y ya está. A veces nos dicen aprobada, pero pues yo nunca veo que alguien la inicie. Y tristemente, mi papá fue presidente de la Asociación de Fruticultores aquí local. Y en un arranque de desesperación, él dijo, pues vámonos yendo. Vámonos por mitad. Veintiocho kilómetros dejamos. De esos veintiocho kilómetros, catorce gobiernos federal y catorce municipios. Bueno, estatal y municipio. De esos catorce, pues que sean siete presidencias. Y nos dejen los otros siete a la Asociación de Fruticultores y otra asociación de usuarios. Fue un planteamiento. Pero pues nadie le da continuidad. Como presidente de la asociación, yo creo que si los manzaneros nos juntamos, ¿por qué digo esto? Porque hacer hincapié. Tenemos el camino a la presa de las Chepas. Es lo principal. Es un atractivo que tenemos que la gente. Aquí nos visitan más de cinco mil personas cada año en Semana Santa. Ya tenemos el turismo, ya vienen las personas. Muchas huertas están en ese camino. Cuando estamos en Pisca, son a veces siete kilómetros. Tardamos en llegar una hora porque la manzana no se puede golpear. O sea, el camino está hecho garras. Ah, si les hizo bonito este. Sí. Ya pasan a veces máquinas, ya no es necesario. O sea, no hay manera. Igual con las lluvias. En temporada de Pisca, pues es imposible traer la fruta al destino de los frigoríficos donde se va a comercializar, donde se va a vender. Y llega la manzana bien marcada. Cuando llega uno acá que la va uno a empacar, pues la gente que no sabe, nos dedicamos en el ramo de la manzana. Somos productores. Tenemos aquí la empresa para almacenar, empacar y todavía comercializar la fruta que se hace aquí en la región. De hecho, también lo que me llama la atención es que aquí en Bachíniva, pues somos un municipio pequeño, pero tenemos más infraestructura en lo que son las zonas de frigoríficos de manzana que en Amiquipa, que son más productores y es muchísimo más grande. Y con más presupuesto y más infraestructura en cuanto a apoyo económico. Así es, digo, nosotros aquí en Bachíniva, pues sí tenemos más para tener la atmósfera controlada, tenemos más capacidad de almacenamiento que en Amiquipa. Y pues eso es un buen dato. Tenemos nosotros a veces que traer manzana de Amiquipa, manzana de Guerrero y con la carretera de la que estamos hablando se abaratarían mucho los costos tanto también como para el desecho, lo que es la planta Júmex, ¿dónde está? A nosotros nos sale más caro. Aquí sí se abre la carretera para el traslado del maíz, la cosecha de maíz. Todo el mundo dice, porque yo lo traigo en mi propuesta, que vamos a darle continuidad a esa carretera, pues seguir la gestión, a ver en qué etapa va para que se haga. Y acá los contrincantes, mis oponentes, la oposición, dicen, no, ¿para qué sirve? Y yo, ¿cómo que para qué sirve? Es el paso para todo, para el maíz, ahí está el ferrocarril. Qué buena visión de dos. Dije, yo, ¿cómo que para qué sirve? El tema del desarrollo comercial y detonante económico, ¿para qué va a servir? Tu rival, el del PAN, le preguntó a Mario Vázquez, ¿sabes que hay una carretera? No, ¿para qué? Esos no sirven, ¿para qué? Oye, pero fíjense, o sea, poniéndose a pensar en un contexto comercial, obviamente hay muchas bondades, todas, por no decir todas, ¿verdad? De tener tratados comerciales con nuestro vecino del norte, con Estados Unidos. De hecho, México ya se convirtió en el principal exportador e importador. Las dos cosas. Ya como exportador de Estados Unidos, este superamos a China. Pero bueno, dentro de este contexto muy comercial con Estados Unidos, también tiene su lado difícil, que es la competencia. Por ejemplo, la manzana de aquí, de esta región, compite con manzana que de Washington. De Washington, totalmente. Entonces, es... Que se comercializa más aquí que la propia de Chihuahua. Entonces, la competencia de la manzana de Chihuahua, que es la de Washington, con esa competencia, perdón, pues tienes que cuidar los detalles hasta, como dices tú, que no haya marcas, que no se golpee y sobre todo que hay una infraestructura adecuada. Entonces, ¿cómo demonios pretendemos competir con otros mercados, otros productores de otros países cuando hay un total abandono? ¿No está la comunicación como debería estar? Me refiero a infraestructura, por supuesto. Y la única carretera o las poquitas carreteras que hay están hechas garra. Garra. Tú has sentido, perdón, tú has sentido, Yanet, que la gente de Bachín iba así dimensiona el abandono del gobierno del Estado. ¿Crees que esté consciente de ello? Mira, muchas veces están conscientes. Para quejarnos, siempre nos quejamos todos, ¿no? Pero no veo que apoyen mucho, porque de cierta manera nos conformamos, porque pasa un informe, pasa otro informe y todo el mundo ya estamos aplaudiendo y que se acabe porque sigue la pachanga, ¿no? Entonces, no quiere decir que nos interese mucho el municipio, porque cuando hay un informe, pues uno presenta por qué no se ha hecho más, por qué no se ha gestionado más. Yo pienso que Bachín iba a estar así por las personas. Los gobiernos pueden venir del PRI y del PAN, pero si la persona no está en la intención, ni la visión, ni la visión, ni las ganas, ni las ganas, ni las ganas, no vamos a crecer y no vamos a llegar a ningún lado. Es muy complicado y menos que con la... que se ha demostrado últimamente, se han hecho, se han pasado hechos que todo el mundo ya los conoce, no vale la pena mencionarlos y todavía apoyando a candidatos de esta magnitud, yo no creo posible que vean esa visión en el municipio. A mí me preocupa que gente así llegue a gobernar un municipio, ¿cómo? Con endeudamiento, con una visión que ni siquiera, por ejemplo, pues ahorita el sector en educación, pues es muy importante. Ayer tuvimos una reunión aquí con jóvenes de la región, de aquí del municipio. ¿Por qué? Porque digo yo, yo necesito que ustedes me digan qué es lo que viene en Bachín iba, qué les gustaría que hubiera. Ya tuvimos también una con maestros y la verdad hemos sacado mucha información positiva para el municipio ayer lo que se trataba es que me decían deporte. Pues aquí hay deportes, perdón, no hay nada de deporte y hay personas que tienen aquí a jugar deporte a Cuauhtémoc, tienen que ir a Namiquipa, pertenecer a un grupo foráneo porque aquí no hay quien los impulse y no los apoye. Vino un maestro que les está dando clases y dijo, llegamos aquí a presidencia municipal a solicitar apoyo porque los alumnos ya iban a jugar en estatal, no hubo apoyo y la gente pues no tiene el recurso a veces necesario como para mandar a sus hijos, no es tan fácil como en una ciudad que pues está ahí mismo, aquí hay que, el camión, dijo, a veces no fuimos porque no teníamos un camión que nos llevara con esos temas, a veces, digo, falta mucho, ahorita si nos ponemos a hablar de educación, ninguna escuela cuenta con un camión, la primaria sí, pero la preparatoria no, los alumnos, cuando los jóvenes de primaria no tienen clases, los viernes de fin de cada mes consejo técnico, no vienen a escuela porque no pasa el camión, si los alumnos de primaria tienen que salir a las 12 del día, tienen que interrumpir sus clases para irse a las comunidades, o sea, vienen aquí alumnos de las comunidades cercanas, son 17, vienen aquí, no todos, pero pues, gran parte, y a la escuela a veces no pueden ni terminar el estudio por lo mismo, ahora digo, un representante que vaya a tomar las riendas del municipio, y que digan, ayer estaban diciendo de intercambios culturales porque ellos quieren irse de intercambio, en alguna administración pasada sí se dio que hubo un intercambio aquí por gestión de unos maestros, la familia Orozco, que mandaron alumnos a Estados Unidos a estudiar, le sacaron visa, imagínate, para alguien que no, a veces, la verdad, aquí mucha gente, el ir a Chihuahua es complicado, ahora en decir, y más con esas pinches carreteras, ta cabrón, oye, oye, esa familia sigue existiendo porque estos no tienen visa, para que nos la tramiten ya, muchos de los jovencitos, el primer año, creo que ayer nos platicaban, habían ido 15 o 10 personas, después 20, ya se sumaron 30, a todos les tramitaron la visa, y ahorita pues son familias que los jovencitos, pues ah, nos sacaron visa en su tiempo, ya pudimos ir a Estados Unidos, ya volvimos, vienen despiertos, pero imagínate, el otro candidato, ¿cómo vamos a gestionar una visa para jovencitos? No le veo. pero fíjate, qué punto tan interesante, dos proyectos, primero que nada, este, nos orgullece totalmente que tengas una visión, que tengas el interés, y más que la preocupación que tengas la ocupación de cómo desarrollar y detonar un tema de desarrollo municipal, que urge totalmente a este municipio, pero como el otro clínico contraste, que no me lo explico, como habiendo tantas administraciones panistas, periguistas, y que ahora están en fórmula, y con un abandono total del Estado, ¿cómo, con qué cara salen a pedirle el voto a la gente de Baximua? O sea, ah, cabrón, entonces, al momento que vas y le tocas la parte y más que aquí todo el contorno se conoce, no, así no vamos a, a este, en Tejitano no nos vamos a leer la mano, cuando vas y tocas la casa, la casa y que tocas a los vecinos, oye, ¿cómo vas si me pides el voto? Pues si quedas detonado, ¿qué han hecho con esas marcas? Entonces, es que tú seas una opción y que bueno que vayas y que le ofrezcas un tema de un desarrollo que sea importantísimo en todos los aspectos, no nomás en el tema de infraestructura física, el tema humano, el tema del deporte, por cierto, aquí pues Chuy es maestro Kung Fu, te lo puedes traer, ya cuando sean 300, te lo traes a Kung Fu, es lamentablemente en estos municipios existe una mafia, cabrón, o sea, de familias, eso también es bueno, entonces haz de cuenta que van a pedir el voto porque ya saben que los mismos van a robar, van a seguir robando, cabrón, entonces es el problema que los convence con una despensa, que los convence con eso y le dicen, ¿sabes qué güey? Yo soy Hernando y yo soy pinche esto y tú vas a seguir comiendo de mí si quieres mil pesos mensuales a la chingada, entonces no dejan que la gente vea o que detone que detone que hay más posibilidades que hay más opciones mira lo que comentas me parece importantísimo Yanet, Fernando hay una máxima en cuestiones de la física que dice que los espacios se ocupan no hay nada vacío no está la nada siempre un espacio es ocupado por algo y eso se usa mucho en política los espacios se ocupan lo que tú no ocupas alguien más lo va a ocupar entonces si no hay un compromiso de las nuevas generaciones en Bachíniva pues obviamente siempre va a haber un Altamirano o un Hernández que va a querer gobernar un saludo para Gabriel por cierto por eso es importantísimo ver a una mujer joven preparada y sobre todo con mucho arraigo en esta tierra que haya decidido entrar a la política Yanet es tu primera incursión obviamente vemos un chorro de cualidades de ti y nos la han platicado todas ellas pero tú cómo te has sentido cómo has sentido tu proyecto en la gente en la calle si has logrado involucrar y procurar el despertar de Bachíniva en la población mira pues este es un día día a día al principio fue difícil al tomar la decisión y más que nada porque nos habíamos topado con un chorro de desafíos y hay veces que dice uno que hay necesidad pero si hay necesidad o sea la verdad a mí me motiva seguir aquí en este proyecto y quiero demostrar que si se puede hacer nomás es falta de querer nomás querer hacer las cosas que la gente lo vea ahora que estamos haciendo estos foros platicando con diferentes sectores de hecho ahorita tenemos un foro con el sector económico de aquí de Bachíniva saliendo ahorita a las 7 de la tarde para ver lo que necesitan porque me ha sido muy golpeado eso pero a lo que vamos a la pregunta que hay veces que uno pues dice tú híjole es mucho el golpeteo y el desgaste que la gente no vea lo que uno ve no sé si lo perciba o no pero sale uno a la calle y de verdad te topas al vecino al que va pasando no mija vamos muy bien continúe y vamos a ganar échele ganas si es el cambio que Bachíniva necesita si se nota el despertar si se nota y hay gente que pues como todo te crucifican y te dicen todos son iguales volvemos a lo mismo pero yo no soy igual que nadie y le dije yo soy yo y mi intención es diferente no hay yo como otra a veces transmitirlo yo creo que se desespera uno en querer que la gente vea quién es uno y de qué eres capaz de lograr hacer porque a veces la gente no lo percibe así pero últimamente se han estado sumando varias personas al proyecto y al principio me decían no la conocemos porque yo nunca había andado en tema aquí de política y no me había metido mucho pero ahora que empiezan a conocerme ya ven la parte ya empiezan a conocerte y dicen no si si puede creo que ya saben porque la gente no sabía y le digo ya hemos ido a participar en a Estados Unidos a una feria de emprendedores me tocó ir con mis hermanos ahí tenemos una fábrica empezamos a hacer una fábrica de mermeladas en la casa había y pues vamos a hacerlo ahí están unos orejones que también hacemos es que buena chinga le ha puesto chula a los orejones nos invitan y hemos puesto el nombre de Bachín y la cosa que a veces aquí la gente no se da cuenta en una ocasión y ya lo he comentado también pues uno se preocupa por su municipio quiere que salga un adelante llegó un proyecto de apoyo al gobierno federal y nos dijeron vamos a apoyar el deporte traemos algunos proyectos no le querraba a Chín iba a entrar yo no era presidenta municipal en ese entonces tú desde la iniciativa privada dijiste yo le entro no 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 yo dije yo pues vamos viendo me dijeron tienes que ir a tu municipio hablar con presidencia para que te aprueben este proyecto es un apoyo de hasta 60 millones de pesos en ese entonces era una buena volta más que un presupuesto tenía que ser para deporte tenía que ser para deporte dije yo ok vamos llegamos a presidencia oye pues está esta posibilidad de hacer este proyecto como la ven llega una presidencia bien contenta no pues porque traigo aquí esta posibilidad nada más mételo no tenemos un lugar como para hacer esa infraestructura y yo está un estadio abandonado los jóvenes piden a gritos el deporte el béisbol aquí hay mucha gente que practica béisbol y yo vamos dándole vida al estadio porque no se usa porque está en total abandono me gustaría si pueden ahorita darse la vuelta para que vean cómo está en qué condiciones y yo cómo que no pues hay que renovar el estadio o sea cómo que si no hay un lugar pues hay que renovar el estadio como la ven y luego todavía pensándolo necesitamos hacer el proyecto pero ya o sea esto era ya si lo queríamos meter era ya con un 90% de aprobación del proyecto conseguimos una persona que hiciera el proyecto costaba 18 mil pesos el proyecto el proyectista dijo dame 9 mil ahorita y 9 mil cuando te lo aprueben y dijimos todavía la facilidad o sea hay que desembolsar 9 mil pesos ahorita y 9 mil ya que esté aprobado nos dijeron no no hubo firma del proyecto no hubo nada entonces qué pasó el proyecto se fue a otro municipio porque aquí no les interesó entonces te digo son son cosas que siempre hay gente que a veces quiere invertir aquí en el municipio pero siempre es un no no le hicieron la puerta oye recuérdenos cuánto es el presupuesto del municipio de bachíniva 47 millones 47 millones de pesos anuales o sea el que hayan ya les está moviendo para tratar de traer más de 60 o sea es casi casi el 40% más más del presupuesto de bachíniva y la falta de visión de los gobernantes de siempre de aquí echó a perder todo oye perdón y nomás para dar un para que la gente que no dé porque pues no ven a niveles de tal o sea Marco Bonilla en una obra de teatro el presidente municipal de Chihuahua se gastó más de eso casi 60 millones de pesos en una obra de teatro lo que equivale el 100% más del 100% de tu presupuesto en un año vean nomás nomás las magnitudes de lo dedicado el daño que se puede hacer no no pero ya ya se midió y Chihuahua ya es bien culta con esa pinche obra vale la pena vale la pena la pinche obra esa oye quiero quiero manifestar algo que quede bien claro que todo lo que hablamos nosotros tres los tres puercos que estamos aquí nada tiene que ver con el proyecto de Yanet me refiero si se le hace si se le hace a un Hernández si se le hace a un Altamirano si se le hace a cualquiera este venimos nada más a tirar como siempre carrilla y decir realmente lo que no se ha hecho y lo que se ha hecho mal por los gobiernos pasados y ahorita por el Mario Vázquez pero no pues la realidad es que es nomás lo que es oigan les agradecemos a todos que se estén conectando muchas gracias tenemos muchos mensajes este vamos a leer algunos para agradecerles por ejemplo Daniela DCH Yanet Domínguez Chávez la mejor opción gracias MS bendiciones para nuestra candidata Yanet Domínguez de Morena gracias Jaime Luján Mario Vázquez no sirve para nada así de simple este Daniela este 2 de junio por Yanet Domínguez gracias Daniela Mike Ormal hay que acomodar la agenda para ir a Jinagar la perla del desierto pero luego Mike hay que irnos para Okinawa Ever Chávez Yanet Domínguez la mejor opción vota este 2 de junio gracias Ever Rosy con todo Miyani porque contigo tendremos lo que nuestro municipio necesita para salir de este olvido en el que está gracias Rosy por tu aportación la mejor opción que tiene Bachini para salir adelante Yanet dice Roberto Domínguez gracias Sebac Orde enfoca a la candidata Jesús es que no vino Jesús no vino Jesús por eso ahora está mejor mi querido Sebac Miguel de la torre Jorge dice Jorge que la mejor opción para Bachini es Yanet Domínguez mira hay mucha gente que nos está acompañando gracias Laura también dice que votamos por Yanet Domínguez Santiago Rodríguez saludos a todos gracias Santiago por acompañarnos los municipios de Chihuahua son un gran movimiento económico no hay que olvidarse de acuerdo contigo gracias por tu aportación hay mucho movimiento económico solo faltan gobiernos con visión para que les ayuden Carlos Maldonado dice de Bolón pues yo no sé en qué de Bolón mi Carlos para votar o qué pero gracias por acompañarnos Jesús Jesús Ramírez saludos y bendiciones Yanet Domínguez ya basta de tanta delincuencia y amenazas eres la mejor opción dice Jesús Jorge Manuel Estrada la mejor opción para Bachín y Yanet Domínguez bueno vamos a tratar de leer todos los mensajes son muchos les agradecemos todos sus mensajes sus aportaciones sus felicitaciones sus saludos sus mentales de madre todo lo que usted quiera pasar por aquí nosotros lo leeremos en una oportunidad Fernando oye un tema que se me hizo muy delicado y que si vale la pena analizar y principalmente para aquí la gente de Bachín ahorita en cuanto entramos está la plaza principal aquí enfrente donde nosotros grabamos y lo primero que me topo enfrente de la plaza es una oficina de enlace de Mario Vázquez Mario Vázquez con una lona grandota que va de candidato a senador y nomás la incongruencia de la vida y la incongruencia de cariño y de oportunidad política administrativa ¿cómo es posible que aunque no le encuentre un eje de dirección ahorita siendo él candidato a senador pero fue durante más de un año y medio secretario de obras públicas y no haberle traído un pinche ladrillo a Bachín y ahorita venía a pedir el voto o sea que tan abandonado y que tan castigado está por Bachín cuando tiene esas oportunidades porque el cabrón presume a donde va que es originario a Bachín y entonces donde está la realidad y el apoyo a Bachín y yo no lo veo qué vergüenza poner tu cara llena de votos por cierto para pedir el voto después después de que pasa pasa la historia Yanet pasa la historia Mario Vázquez como el único secretario de obras públicas que no ha entregado una obra en todo el estado una sola obra no ha entregado imagínate de su pueblo de origen Bachín tú sale llorando que mi mamá y mi abuelita y lo con sombrero y que Bachín iba en mi corazón os demuestra el pinche corazón imagínate si no lo hiciste como secretario de obras públicas cuando tienes miles de millones de pesos administrar y etiquetar una partida para Bachín y ahorita decir como senador confía en mí y lamentablemente yo es senador y es una pinche va a perder pero va a ser senador lamentablemente yo es senador el cabrón este y sigue pidiendo aquí viene a pedir el voto como se le ha chingado oye por cierto Yanet estamos para quien le acaba de dar click estamos platicando con Yanet Domínguez candidata a la presidencia municipal por Bachín iba esta hermosa región de Chihuahua hermosa pero abandonada desgraciadamente Yanet hablando precisamente de estos candidatos a senadores nos comentabas que tuvo un evento Andrea Chávez Andrea candidata al senado por Morena en la fórmula junto con Juan Carlos con el inmortal el inmortal el impalsamado ha tenido como seis operaciones de espaldas del hijo de la chica y no se rajan las campañas oye tienen más titanium que los reservas de oro en México dicen que para ponerle todos los clavos y las placas que han necesitado vinieron aquí al corredor comercial a comprar fierro a comprar fierro un saludo a mi querido Juan Carlos éxito oye vinieron Andrea y Juan Carlos a hacer evento aquí a Bacchino platícanos cómo estuvo cómo recibió la gente la gente está muy emocionada si se siente y más que nada por el partido también tiene mucha aceptación Andrea aquí en el municipio tiene mucha aceptación a Nono Corral fue la segunda vez que también nos ha visitado y coincidieron con lo mismo de lo de Mario Vázquez pues siendo originario aquí pues pasaron vieron la carretera como en las condiciones en las que está y no pasan ahorita por la calle principal ahorita que vayan de regreso pues les invito a que pasen en que la andan arreglando pero oye pero hasta una arregladita una pintadita a la placita nada alrededor la callecita nomás alrededor cuántos metros son alrededor de la placita en todos los municipios y aquí cercanos porque aquí nosotros tenemos de un lado a Anamiquipa Sotomaynes a Soto aquí está cerca y acá está Álvaro Obregón los dos son seccionales y están mejor posicionados que Bacchino claro muy cierto en plaza en infraestructura hay bancos hasta en turismo cuando tienes tanto rescate turístico aquí oye que buen punto dos seccionales Álvaro Obregón y Sotomaynes en mejores condiciones que Bacchino hijo su madre y pues la verdad eso es muy lamentable ¿por qué? porque falta de visión como lo hemos estado viendo y en turismo pues hay mucho potencial yo les decía aquí tenemos la visita de la presa a las chepas cada año hay mucho por hacer hay pinturas rupestres que nadie sabe nadie sabe valorarlas como que lo que llega a ver la gente ah pues ahí están y ahí nos vemos pero hay mucho que sacar y destacar que pudieran hacer y la gente no lo ve así pues yo te digo no sé si yo soy la que me emociona mucho con el municipio que quiero verlo crecer que veo el potencial que hay pero pues necesito que le apoyen a uno carnal perdón carnal la torre puedes cerrar esta ventana porfa carnal porque me está entrando la resolana gracias brother perdona una disculpa ya te dejé que soltar te dice que soltaras el vaso oye me llamó la atención este pintura rupestres o sea de las primeras civilizaciones que bajaron por aquí hay unas cuevas hay unas pinturas digo hay mucho que destacar y mucho que hacer pero pues no no tienen esa parte de la visión no hay aquí donde la gente se quede por ahí en en este a principios de este año que hay una nevada y todo el mundo subió unas fotos a internet sé lo que lo he comentado ahí en varios discursos todo el mundo sentíamos el orgullo de ser de bachinidad porque te preguntaba a gente foránea oye ahí es donde vives tú sí uno bien contento mire compartiendo las fotos por donde quiera y se sentía uno la emoción de que qué bonito qué bonito oye podemos ir a tu pueblo cuando quieran venir vengan aquí los invito hay donde quedarse hay un hotelito ahí chiquito pero pues no es muy grande oye y este para ir a comer hay un restaurante hay un pollo que siempre ha estado pero es todo lo que hay aquí hay burritos o tacos pero no hay un común restaurante como tal no hay nada establecido nada nadie que le invierta para turismo para turismo nada no hay nada ni dónde quedarse ni lo sienten seguro entonces parte del proyecto que tenemos es mucha gente a veces de Cuauhtémoc de Chihuahua los fines de semana ¿a dónde vamos? y busca uno la manera de salir van a Cril van a la cascada o buscas una oportunidad dije a Bachín Iba ni siquiera lo escuchan o sea no suena no es opción no es opción porque nadie lo conoce ni siquiera saben que existe y a veces dicen ¿de dónde eres de Bachín Iba? de la sierra se les afigura que estamos cometidos no sé en dónde entonces son son cosas que hay que hacer que la gente sepa qué es Bachín Iba qué tenemos para ofrecer yo creo que de ahí partirían muchas cosas en ese sector y lo que otro tema hablando de lo que me han golpeado mucho que el otro candidato mi oposición maneja que qué yo voy a saber del campo que a lo mejor a lo mejor digo yo no sé sembrar o sea no sé sembrar pero sé las necesidades que hay en el campo le dije me tocó plantar una huerta con mi papá y eso no es broma le dije nos puso a plantarla para que que vean el sacrificio que es plantar los árboles no está ahí desde la mañana hasta la tarde a mis hermanos y a mí van a plantar la huerta para que sepan y valoren lo que es hacer una huerta y ahí nos trajo todo o sea nos ha tenido siempre en producción mi hermano es el encargado de producir que la huerta funcione bien saludos a Robert aquí lo que hace mucha falta visión de de riego es una parte que a todo el mundo y la sequía que nos está afectando y así como no va a saber uno lo que necesita otro punto muy importante es un punto muy importante tenemos la presa ahorita la presa parece un charco de la verdad no hay no tiene mucha agua lamentablemente y qué pasa la mayoría de la gente reía por inundación no hay reos tecnificados obviamente que pues hay que invertirle por inundación y gravedad pero no hay nada más hay mucho que hacer digo pero también mucha gente todo queremos que se nos dé ya oye aquí trae este proyecto para que lo ponga pues hay que solicitarlo hay que buscarlo yo estoy invitando a las personas que en esta administración y otra de las faltas que muy graves que me he encontrado la falta de información ¿por qué? porque hay comunidades que ni siquiera señal de teléfono hay ¿cómo les voy a decir yo? ay llevo un apoyo para que ¿cuántas comunidades rurales tiene? son 17 hay unas muy pequeñas y ahí tenemos un seccional el porvenir bachíniva y de presupuesto yo cuando me dijeron la verdad no lo creía 35 mil pesos mensuales y de ahí tienen que hacer obra y tienen que pagar todo ¿qué puedes hacer en un seccional con 35 mil pesos mensuales? nada nada yo eso sí a mí sí me impactó dije yo pues ¿qué vas a hacer? eso es lo que venimos comentando es falta de gestión de los de los anteriores pero lo que dices es lo más importante a ver ¿quién es el principal promotor económico cultural turístico deportivo? el presidente municipal claro entonces de él debe encaminar esas políticas públicas adecuadas llevarlas al estado llevarlas a la federación institucional privada sociedad civil pero no se quedan ahogados en un mismo en un vasito entonces de ahí no va a salir ninguna política pública acertada pero añade un ingrediente más perdón que insista con el tema de de Maru Maru no Maru Vázquez perdón que insiste con el tema pero mira ¿cuántas probabilidades tiene un municipio chico pequeño y relativamente abandonado por sus presidentes municipales que se mafian de que un hijo de ese pueblo llegue a secretario de obras públicas? no no mínimas mínimas o sea fue una en teoría una suerte y resulta que no pero fíjense nada más para la gente que nos acompaña este vean dos tres elementos que juntos podemos hacer un contexto interesante para hablar de Bachíniva o sea hablamos pinturas rupestres que puede ser un detonante turístico cabrón mundial incluso que las primeras civilizaciones se encuentran vestidos de primeras civilizaciones aquí está cabrón y luego la iglesia y la cuestión postcolonial y todo que está la conservación pues de la iglesia y luego el dato de comentar es que me pareció interesantísimo el primer árbol de manzana en latinoamérica se plantó en Bachíniva otra cosa para llegar a Bachíniva pasamos por el corredor comercial más grande de toda latinoamérica el potencial económico que tiene ese corredor comercial es increíble es impresionante abandonado recientemente medio recarpetado porque empezó la campaña por cierto también decíamos el pinche la pinche carpeta que le están poniendo es una embarrada de negro nomás se acaba la campaña y valió madre 250 millones en ese corredor en infraestructura para el corredor con una carpetita 400 no gordura 250 con una carpetita así sí pero cuánto es el 20% de 250 si marca y luego decías Janet una presa incluso para venir a este a pasar el rato en Semana Santa o sea hay elementos hay elementos que si que si los sistematizas podemos hablar de un Bachíniva muy distinto a lo que estás viviendo se tiene que tener visión de una de un presidente o presidenta que de preferencia no se ha pedido Altamirano Hernández si tiene que tener un apoyo de gobierno de Estado ah porque ahí te va otra se la mantienen diciendo los gobiernos panistas que hay un abandono de la federación al Estado de Chihuahua pero lo que acabas de comentar es importantísimo el abandono es de los gobiernos locales porque para que la federación nos apruebe un proyecto primero hay que hacer el proyecto si no es un proyecto que te van a aprobar entonces esa es la importancia de empezar a apoyar proyectos políticos jóvenes frescos y sobre todo con tanta capacidad como el de Yanet Domínguez Yanet tú si ves un Bachín Iva distinto con esa distinta visión muy distinto ahorita hablando también que estamos platicando un poco de deporte el día que subimos aquí la plática con los maestros me decían nosotros queremos tener clases extra con los alumnos en las tardes lamentablemente aquí Bachín Iva tenemos tres, cuatro canchas aquí en la cabecera municipal y en otras pero no tienen aros entonces dijo ¿cómo podemos jugar básico si no hay aros en las canchas? ¿qué podemos hacer? nada vinieron y nos hicieron un gimnasio municipal todo el mundo cuando empezó el gimnasio pues qué padre llevar el gimnasio ahorita es un salón de usos múltiples me dicen ¿cómo vamos a jugar? igual o sea ¿cómo invitamos a que vengan con nosotros? si vean en el gimnasio ¿qué parece? es todo menos gimnasio no tiene ni pie ni cabeza ahora cuando se hicieron las escuelas crey en las comunidades todas las escuelas quedaron abandonadas las escuelas actuales quisiera que vieran la verdad es lamentable y da mucha tristeza ver esos lugares que están en condiciones son corrales caballerizas basureros baños públicos y son lugares que eran escuelas anteriormente una maestra de una comunidad muy pequeña me decía la verdad me duele porque yo hice que esa escuela se hiciera porque quería ver algunos en la escuela ahorita están en las condiciones vidrios quebrados no nos pudieran apoyar con vidrios chapas porque yo no quiero ver que la escuela se termine que se acabe la escuela es un proyecto que tenía y es muy triste verlos abandonados dentro de los proyectos que nosotros tenemos ahorita es habilitar todos esos espacios que están abandonados que no sirven para nada para nada porque están sin servicio hacerlos algo positivo para las comunidades ¿qué hay que hacer? le dije yo aquí tenemos muchos alumnos que tienen que ir a estudiar a universidad porque nada más hay hasta CECITECH tienen que salir a estudiar cuando quieren seguir estudiando esos lugares se pueden usar como aulas de estudio aplicando poniéndoles internet para que los jóvenes puedan hacer hasta una carrera en línea porque ahorita pues no gracias a que hay más opciones pues puede ser una carrera en línea si no puedes tener con qué pagar una estancia o gastos fuera de tu casa pues es una muy buena opción otro profe pues nos daba otra otra alternativa y tenemos aquí un espacio de gobierno federal que en su momento funcionó llamado aquí campo experimental donde se hacían todos los para aplicarlos a los árboles de frutales se hacían experimentos entonces ahorita ya tiene muchos años abandonado este es el local y me dice imagínate me hice un profe la visión una universidad en ese lugar porque hay muchos jóvenes que necesitan una universidad y no pueden ir a una universidad porque tienen que salir o salir y muchos que hacen pues se cansan y se van a Estados Unidos o se ponen a trabajar y ya no terminan a lo mejor la escuela ya no se termina ese proyecto entonces yo creo que si es muy importante te digo ves un municipio si lo veo un municipio con más fuentes de comunicación porque cuando llegan aquí proyectos de gobierno estatal para apoyo para vivienda nos dicen llegaron 50 paquetes cemento lámina y fue lo que te dan Polines cuando la gente de las comunidades se da cuenta ya repartieron todo y ni siquiera obviamente todavía son de dazo son de dazo te mandan 40 proyectos 40 paquetes perdón 35 se los dan nada más a quien de dazo y 5 vamos a decir como que para que alguien salió sorteado entonces eso es lo que la gente más se queja que nunca les dan la oportunidad de participar ni siquiera anotarse cuando nos damos cuenta ya es muy tarde ya no podemos nosotros participar y mi intención de que la gente sea el que yo es que mi intención es de que crezca todo el municipio en conjunto yo quiero que ustedes aprovechen a mí ya me ha tocado bajar varios proyectos y recursos de gobierno tanto estatal como federal aquí con mi papá en la empresa y yo quiero que ustedes aprovechen esa parte poner aquí una persona que les esté apoyando porque a veces están una serie de requisitos y no puedes concluir tu proyecto y dicen no pues es que son muchos requisitos yo no tengo a veces el RFC yo no tengo menos la constancia de situación fiscal la gente no sabe que es mi intención es apoyarlos dije no es difícil hay que tramitarlos para que ustedes puedan sacar proyectos personales porque toda la gente aquí cada año pelea el puesto de presidencia todo el mundo del trabajo no ya está en presidencia tres años y ya le dije yo son tres años nada más yo los estoy invitando ahorita yo quiero que gente salga y que diga yo quiero poner esto yo quiero gente que quiera invertir al municipio y de hecho ya he hablado con varias personas me dicen yo si le invierto al municipio si vas tú si me lo han dicho muy claro si vas tú si no vas tú yo no porque yo no sé el otro candidato que pueda hacer o que pueda ofrecer al municipio no confío en él pero si hay aquí varios planes y varias personas que quieren venir a invertir en una infraestructura para turismo como que son cabañas invertirle a otro tema como son farmacias invertir en más lugares aquí le digo yo tenemos ahorita el banco de bienestar no teníamos nada yo nomás anteriormente no me acuerdo en qué año la verdad ahorita no tengo el dato aquí en Bachíniva hubo banco ahorita no hay banco hay como les digo acá hay en Rubio y en Amiquipa aquí no tenemos banco no tiene el oxo como tal el pedo el único banco que tiene Bachíniva es el de bienestar es el de bienestar solamente y es el que aquí pues la verdad agradecemos que esté el banco de bienestar ayer también tuvimos una reunión con Menonitas de aquí que son la comunidad más pegada que está aquí saliendo a Cautemo y ellos hasta ellos están contentos con el banco de bienestar porque aquí vienen recogen su apoyo aquí en recaudación pagan pues la la revalidación y hacen sus trámites aquí en Bachíniva pertenecen al municipio de Cautemo pero ellos vienen aquí a generar ese tipo de ingreso al municipio a cortar oye Fernando que interesante gestoría o tipo de gestoría plantea Janet estamos acostumbrados a gestorías de algunos apoyos de necesidades inmediatas pero Janet nos plantea una especie de gestoría para tramitar cuestiones hasta fiscales hacendarias o algún otro tipo de tramitología para que la gente pueda o acceder a otro tipo de apoyos o emprender yo creo que por ahí empieza el desarrollo y deja tú ve la realidad no nos hagamos pentejos yo creo que aquí es una oportunidad muy grande para los habitantes aquí y la comunidad de Bachíniva por dos cosas una realidad total municipio y estado la conclusión abandono pero fíjate que la oportunidad que tiene la gente de Bachíniva con el tema de Janet que va a encabezar el tema municipal no nomás es cuestión de su visión municipal sino su contacto con gobierno federal a través de yo me queda más claro que va a ganar Claudio Chimbau y su relación con Andrea Chávez senadora y con su relación con Nuno Corral próximo diputado ¿para qué? para generar esos puentes de comunicación si ya nos dimos cuenta que en Bachíniva presidente municipal panista y gobierno del estado panista no han traído un pinche ladrillo pues un puente generado directamente con el gobierno federal a través de las ejecutorías y a través de las movilizaciones de tocar las puertas con la senadora como Andrea Chávez y con Nuno Corral pues para beneficios de la comunidad ese es el potencial que se busca de una manera administrativa y el otro felicitarte en el tema de la visión el tema con la sociedad civil y visión con el empresariado si la verdad que bueno que traes oye perdón que es eso canal que sirvieron jugo ¿alguno de esos vasos es para alguien de esta mesa? ah pues tráetelos canal para darle o si quieres a cuando se acabe el programa pues ya lo platicamos que no estás viendo los labios tantos tantos no hay hambre la verdad es que es para darle promoción o sea afortunadamente traemos agüita aquí pero si queremos que se hable de este del juguito manzana obviamente manzana pásale para que te conozca acá la gente oye si Juan para que vean el potencial de acá de bachillo el potencial masculino no si me interesa mucho que vean manzana obviamente de aquí gracias mi querido Robert aquí cosecha yo me oxido con esto gracias eh le pusiste alcohol se chingón sidra entonces eso que muchas gracias como se llama este jugo de manzana natural verdad 100% sin agua sin azúcar sin conservadores porque los conservadores hasta en el pan caen gordos oye gracias a esa lucita gracias manzana de bachiniva Miguel La Torre como te sientes como anda muy bien ah ok mucho gusto oye y no tendrás este de esos orejones para llevar porque aquel trae hambre unos tamales de manzana no quieres como me gustaría oye yo voy a llegar a comprar una pizza pero nomás hay un pollo aquí y dale más oye hablando perdón de este detonador existen desayunos escolares aquí en bachinia me estaba experimentando si gobierno con la plática que tuve si hay ahí el comedor de la escuela pero si me dicen que si hace mucha falta que tiene muy recortado el recurso en los comedores y una maestra nos preocupaba porque nos decía que vienen gente de las comunidades en la mañana los hijos tienen que salir pues a una hora más temprano llegan aquí un alumno llega a la escuela con hambre pues no va a aprender nada claro por supuesto ajá entonces hay que en la mañana dar desayuno y en la tarde dan como una comida a cierta hora y pues los maestros están preocupados porque si hay muchos temas que tratar en educación hay muchísimos no tenemos casa de maestro a veces los maestros que vienen foráneos que les toca venir aquí a bachinia dicen donde me quedo y eso si hay una serie de casas abandonadas porque ni modo que esté todo bachinia lleno la verdad no está pero a veces hasta para encontrar una renta se batalla porque no y las casas están vacías oye Janet el tema de los este mira este camión y no se bane no pues es que es pura pura subuncar oye el tema de los políticas públicas sociales del presidente de la república los apoyos en específico para adulto mayor para estudiantes aquí a permean bachinia si han llegado si ha habido gente que ha entrado a las convocatorias ha circulado pues dinero de esos apoyos aquí en bachinia si la verdad la gente está muy agradecida es lo que el principal tema que nos hemos tocado ahora en el andar tocando casa por casa puerta por puerta mucha de la gente que trae el partido de Morena ahorita es en agradecimiento a estos apoyos el de adulto mayor yo creo que es el más apremiado por todos y que todo mundo me dice gente la verdad yo tenía que darle a veces a mi papá dinero ahorita no tengo con qué porque no había a veces empleo no hay algo fue pues algo que tenga un ingreso pero yo sé que va a tener ahorita va a recibir su apoyo y ya me siento tranquilo porque sé que lo va a recibir el apoyo aquí a las escuelas con las escuelas nuestras se ha apoyado es recurso federal que no vean que es recurso estatal no que chingados entonces a las escuelas aquí si les ha tocado la verdad que si hayan invertido en ellas y pues eso se agradece y todos los jóvenes también que entre obviamente que estudian y necesiten pues reciben su beca ¿no? que es universal también si si es beca universal y están contentos con eso lo que si está un poco más inconforme es el campo el campo muy cierto por eso ahorita tenemos aquí la plática con el campo porque si ellos lo ven ahorita lo que pues obviamente que trae como gobierno federal es lo que les digo hay que ver el puente exactamente para con apoyo de Claudia Chimba vamos a sacar todos estos apoyos que vienen ahorita la inversión hídrica mucha inversión hídrica las energías renovables por las placas solares en los pozos pues viene mucho tema le digo yo hay que darle oportunidad ahora gobierno federal viene ahora pues una renovación y hay que yo creo que dar la oportunidad que no vengan y nos digan yo voy a hacer esto como lo manejan la oposición de que yo el campo y ellos se manejan y mucha gente si anda porque pues más bien que apoyan a mi adversario por lo mismo de que el campo porque él es lo único que maneja el campo y yo creo que pues hay mucho que hacer el evento Claudia lo cerró si lo aseguró y ahora que fuimos al cierre ya eso lo cerró con eso del mensaje dijo apoyo al campo que Monreal había puesto en Durango una propuesta y dice viene de Durango también viene a Chihuahua el apoyo al campo entonces lo cerró porque es lo que la mayoría de los gobiernos ahorita y más de la clase media a la alta están mencionando que no hubo que hubo omisión pues por parte del gobierno federal para lo del campo pero Claudia cerró su discurso es urgente y es que aparte bueno primero era limpiar mafias porque los apoyos que había llegaban por medio de intermediarios que daban lo que les daba la gana entonces si este gobierno federal tumba esos intermediarios pero se quedó desbalanceado el tema se quedó desbalanceado y es una necesidad urgente sobre todo ahora que nos ha tocado una sequía prolongada y devastadora no Janet yo creo que si esperanza también el hecho de que Claudia aparte que lo ofreció pues tiene un conocimiento de todos esos recursos naturales que hablas de un plan hídrico de un plan de energías renovables que se supone que es el fuerte de la candidata de la doctora si pues es lo que ahorita tenemos yo quiero hacerle a la gente saber de todos estos programas porque a veces no sabemos yo aquí a veces la falta de información o no lo quieren ver así aparte les digo yo vean lo que uno sabe gestionar no es tanto el que sepas a veces sembrar o el que sepas cultivar sino es la persona lo que vas a hacer por gestionar yo a veces los pongo en una balanza y digan quien puede aportar más al municipio que la gente abra los ojos y vea ok este candidato a lo mejor no sabe cosechar no me sé montar a un tractor pero les dije yo y si de hacerlo lo puedo hacer no tengo problema con eso soy una persona que no no necesito que me digan no puedes yo soy de las personas que sea a fuerzas que se puede y si me toca hacerlo toca hacerlo en cuestión de gestión hay que evaluar a los candidatos que la gente abra los ojos y ahorita van a demostrar a las personas que el gobierno federal tiene todo el apoyo total en lo que es el campo que nos echen la mano que vean que el municipio tiene mucho por hacer es más el hincapié que hago en eso que no nos dejemos guiar por alguien que a lo mejor maneja una pantalla nada más que sepan valorar el potencial que uno trae para ofrecer digo a veces digo que no haya ya uno como entender esta parte de lo que uno quiere hacer y que la visión como uno la trae de lo que uno quiere proyectar de lo que uno sabe hacer no lo manejan los demás digo yo pongan al otro candidato igual yo si tengo Claudia Chimbau ya va a ser presidenta ya eso es en encuestas y en todo esto establecido tener una relación con ella y uno poder irse uno hasta el gobierno federal a pedir apoyo que aportaría más a un municipio quien aportaría me ha tocado estar aquí me ha tocado estar aquí contigo acompañándote cuando vino Andrea cuando vino Nono tu sabes que aquí me hiciste el favor de hacerme una reunión con más de 80 personas al inicio de la campaña de Nono cuando toda no está registrada como candidata a la presidencia entonces tienes con Andrea las puertas abiertas tienes con Nono Corral tu sabes las puertas abiertas entonces vas a hacer una buena gestión estoy seguro que vas a llegar tienes que llegar porque porque se merece Bacini alguien como tú un cambio un cambio generacional y aparte una dama como tú que tenga otra visión o sea que tenga otra otra visión muy diferente a lo que está acostumbrado por la mayoría de los municipios entonces te felicito por todas las propuestas que traen la visión más allá de lo que de lo oportunismo que existe dentro de los dentro de los municipios chicos de que de que no es que tengo que votar por él porque me va a dar el trabajo de cinco mil pesos lo explico siendo que tú puedas generar mucho más mucho más dándoles apoyo y esto por la gestión que tú puedes hacer te felicito pero ya se acabó nada más en tema de salud aquí también eso es muy muy difícil nunca hay medicamento las ambulancias nunca tienen gasolina yo creo que en otros municipios también se ha presentado esta problemática y pues lo queremos extender y otro tema que también trató la doctora esta es las guarderías que dijeron que el gobierno federal se iba a quitar y el día nos dijo ahí la doctora que tallan ya cincuenta para Ciudad Juárez entonces eso viene la promoción de guarderías aquí por aquí se escuchó un tema de una guardería ahorita se ha estado investigando no hay aquí un plan todavía de una guardería como tal ojalá se pueda hacer esperemos que sí con la gestión de uno pues poderla tener porque aquí si hay mucha gente que trabaja y no tenemos quien cuida a los hijos ¿oy hay clínicas? no hay clínicas hay nada más un centro de salud y trabaja hasta las tres de la tarde si tú tienes una urgencia después de las tres de la tarde no puede pasarte nada que no te duele nada de la tarde no, no, no entonces hay que acostumbrarnos que no te vas a y ahorita todavía es hora ya se nos chingó pero te puedes ir un chinga te puedes ir un chinga la carretera está muy buena y ahorita que traes un torsón ya no es hora ya no es hora oye ya de felicidades la verdad mis respetos la participación de la gente de aquí de Bachínima la neta a veces uno no dimensiona pero la respuesta que tuviste aquí con la gente de Bachínima el respeto yo creo que te va a ir muy bien y creo que en estos próximos tres años Bachínima va a estar en manos a manos contigo te felicito esperemos que sí muchas gracias y muchas gracias por el espacio no, no al contrario gracias a ti Chuy gracias gracias hermano gracias a Miguel La Torre por el acompañamiento por el público gracias por el público tío que bueno que vino tío nos hubiera prestado el sombrero nomás bueno pues estamos estamos platicando con la candidata de Morena a la presidencia municipal Janet Domínguez aquí hay personas y específicamente el candidato del PAN que ven a Bachínima una oportunidad para hacer lo mismo que se ha hecho que es hincarle el diente al presupuesto y por otro lado Janet se imagina un Bachínima muy distinto entonces yo les invito a la gente que escuchen a Janet Domínguez nosotros a este nos vamos gracias por acompañarnos en este punto G de la política viajero viajero y después de más de 60 minutos de estar estimulando los hechos políticos más relevantes yo no sé ustedes pero yo me voy sumamente extasiado ¡Vámonos! Muy bien